¿Cuál es la novedad? Porque son unas mismas canciones que le agregaste a otras, ¿cómo fue eso? Por lo cual estamos haciendo un video también ya, y pues el corrido ese que los fans pidieron que lo grabara con banda, y lo grabé con banda, pero lo nuevo del disco se podría decir que es el DVD nomás, eso es lo nuevo del disco. Bueno, tan jovencito y tan exitoso, no te hemos sabido de ninguna novia, ¿tienes novia pero la escondes o no tienes novia? Sabía que iba a hacer esa pregunta, ¿no? Esa es la pregunta ahorita del momento, ¿eh? Cada entrevista, ya te estás viendo porque ya la tenías preparada tú, ¿verdad? No, no tengo novia, la verdad que ahorita estoy enfocado en mi familia, quiero que mi mamá y mi papá estén conmigo porque tengo tiempo que no están cerca de mí, que no me levanto y me hacen mi desayuno, mi mamá o mi bistec o algo, entonces primero la familia y pues son muy enamorados, la verdad que siempre ando por acá y por allá mirando a las muchachitas cuando vamos a los bailes, pero hasta ahí no hemos tenido tiempo, hemos estado trabajando demasiado, más ahorita con la gira de 2012 empezamos en Texas, ahorita vamos a visitar Las Vegas y vamos a estar aquí en Los Ángeles el once de este mes, si os quiero. Buen día. Buen día sin特別! Gracias.